¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Perfecto. Me están cagando a pedos. Bueno, la noticia de último momento es que WhatsApp habilitó una de las cosas más necesarias, te diría yo, que se usan hoy en día, porque hoy todo el mundo manda audios y no siempre podemos escucharlos o queremos escucharlos. Hace un tiempo, acá en Retard hicimos una columna contándote opciones de cómo transcribir los audios. Sí, me acuerdo. Había que mandar un WhatsApp a un contacto. A otro contacto, un contacto de inteligencia artificial. Ahora, ya, si tenés Android, actualizá primero el WhatsApp en Google Play y una vez que lo tenés actualizado, cuando recibís un audio, mantenés apretado en el audio, apretás los tres puntitos de arriba a la derecha y ponés transcribir. No me pasa eso a mí. Porque vos tenés iOS. Y entonces... A ver. Con Apple va a venir dentro de poquito. Repito cómo es, cuando te llega un audio, mantenés apretado el audio. ¿Dónde actualizás el WhatsApp? Google Play se actualiza. Ah, de Google Play. Sí, yo lo tengo actualizado. Bueno, mantenés apretado en el audio que te llegó. Preparate porque te vas a llamar 67 veces. Ningún problema, yo lo respondo siempre. Una vez que mantenés apretado en el audio, vas a los tres puntitos que te aparecen arriba a la derecha y apretás transcribir directamente arriba. Está bueno porque en una reunión no podés escuchar un audio. ¿Qué estás haciendo? Voy a transcribir un audio. Lo que va a hacer esto es, primero te va a descargar el lenguaje en español, que lo tenés que descargar, que son 80 megas. Pero una vez que ya lo tenés descargado, no hace falta hacerlo más. Apretás transcribir y te va a aparecer abajo del audio el texto escrito de lo que te dijo la persona. Obviamente, si te habló todo así, hay cosas que no las va a entender, pero la idea del mensaje la va a entender. El papá del noveno va a ser de un choc. ¡Ey, oigan, cómo! A ver. Pruébenlo. ¡Hola, José Ma! Dale, dale, dale. Maravilloso. ¿Pues ya, papá? Mirá, ya le funciona a él también. Ya funciona. Ya está bien, ya funciona. A mí no. Ahí lo porque usted tiene iPhone. Qué bada. Bueno, y la columna del día de hoy... ¡Ey, me! ¿Estás bien? Me salpicaste. No, si fui para decir a mí es todo. Todo el vídeo, quedó en el vídeo, quedó en el vídeo, quedó en el vídeo, quedó en el vídeo, todo lleno de mocos. Me conté en el vídeo y me pegó. Te dije bienvenido a lo que está sucediendo en la radio con el aire acondicionado. Sí, sí, sí. Bueno, la columna de hoy es sobre los Game Awards, el 12 de diciembre. ¿Los Gay? ¿Award? Game... ¡Ah, pensé que era un amigo gay! Diga, a ver, no participamos como jurados de ellos. No, no, no. En los Game Awards es... Yo soy tu amigo gay. Ponele, son los Oscars de los videojuegos, donde la industria de los videojuegos se junta en un evento muy parecido al de los Oscars, realmente. Van todos los invitados a un lugar, un test de teatro. ¿Pero es con comida o no? No, es sentado tribuna, igual que los Oscars. Ah, bien. Igual, igual. Donde se van a presentar los premios a los mejores videojuegos del año, con varias categorías. Mejor juego independiente, mejor juego de peleas. ¿Dónde lo puedo ver eso? ¿Se puede transitar? Se va a ver en vivo por casi todos los canales de streaming del mundo, lo van a hacer. Y la empresa que lo hace, que es el Game Awards, lo transmite por sus canales de YouTube y de Twitch. Y además, todos los que somos jurados podemos retransmitirlo también. O sea, se va a ver en un montón de lugares. Bien. Cultura Geek. Cultura Geek es el único jurado independiente de Argentina. Que representamos al país. ¿Votaste? Ya votamos. ¿Cómo se llega a ser jurado? Te eligen ellos. No, no sé cómo llegamos. La verdad que nos manchó un mail y... ¡Ay, qué lindo! Te dijeron a Augusto, es sorprendoso. Muy grosso, ¿eh? Pero ¿por qué pensás que te eligieron a vos? Porque lo conozco a Josema. Obvio. ¿Te puedo decir papi a vos? ¿Dudo? Claro. ¿Vos le decís papi a Josema y yo te digo papi a vos? ¿Se lo debís a Josema? Seguro que sí. Obvio. Yo le debo todo a Josema. Mi carrera. Bueno. Es hermoso. Grabame eso. Con el iPhone cerramos. Bueno. ¿Qué pasa? Se entregan los premios. Es un evento donde no solamente lo lindo es quién gana el premio, porque la gente en las redes sociales más con los videojuegos, me veo como que hay una especie de futbolización. Es como Chevrolet y Ford. Se pelean mucho. Yo quiero que gané tal, yo quiero que gané tal otro. Y además... Es como querer prohibir la moto eléctrica para que los bicicleteros se queden sin trabajo. Pero además es un evento donde se presentan siempre grandes noticias o adelantos de trailers de juegos que se van a venir. ¿Se sabe algún adelanto que va a ver? No se sabe si se va a mostrar GTA VI en ese evento. El que transcurre en Miami. El que va a transcurrir en Miami, que dicen que va a ser uno de los juegos más zarpados de todos. También hay muchos otros juegos rumoreados como el Metroid de Nintendo. No sabemos la verdad. No se sabe cuál. ¿A qué le ponen o GTA VI? No, GTA. No, no. Ah, GTA solo. Debe haber alguna versión del... ¡Es Ojeda! No, o GTA no, o GTA no. O GTA. Bueno, y tenemos los nominados. ¿Qué es? ¿Grand Turismo Race o no? Es Grand Theft Auto. Es ladrones de auto, significa más o menos. En los premios, obviamente hay un montón de ternas. Mejor videojuego de acción, mejor videojuego de aventura, mejor videojuego de peleas, de deportes. Pero el premio más importante del año es obviamente quién se lleva el... El de oro. De oro. El videojuego del año. Y este año tenemos a los nominados del juego del año. El primero en la lista es uno muy divertido que se llama Astro Bot. Sí, lo jugué. Está buenísimo. Es exclusivo de PlayStation 5. Es un juego plataformero y es como el Mario Bros. Sí. De la PlayStation. Sí, muy accesible, unos gráficos. Y aparte está bueno lo que pasa con el joystick. Exacto. Es espectacular porque es reactivo. Hay momentos que vos tenés que, por ejemplo, mover el control hacia la derecha para engancharte y se siente la textura de las cosas que van pasando en el juego. Sentís la textura en el joystick. Está muy bueno. Cuando caminas por la arena, se siente la arena en el control. Es increíble. ¿Ah, sí? El robot tiene la estética a Wall-E, ¿era? El de la película. Tiene una onda muy... No, es el logo de PlayStation 5 también, ¿no? Es el logo parecido y el juego... Es como si fuese el mundialito del mundial 78. También, tenés razón. El cancho del Italia 90. Sí, sí. O el gallito de Francia 98. Sí, no, no es lo mismo. Es una mascota, es una mascota. El juego, la verdad, fue muy bien recibido. Está realmente espectacular. Pero solamente lo pueden disfrutar los que tienen PlayStation 5 por ahora. El segundo de la lista se llama Balastro. ¿Eh? Balastro. Ah, Balastro. ¿Cuál es Balastro? Balastro. Yo soy tu amigo. No, no, eso es Balastro. No tiene nada que ver. Eso es Balastro. Es un juego que la verdad que es impresionante porque lo simple que es y lo adictivo que es. Es un juego de cartas donde vos tenés que formar con ocho cartas manos de póker. Pero cada vez que vas avanzando vas desbloqueando jokers o comodines que te dan poderes extra. Entonces vos tenés que ir haciendo cuentas de qué poder podés usar y qué tipo de juego tenés que presentar. Es como la evolución enfermiza y drogada del videopoker de los casinos. Pero acá no hay que pagar nada, no hay neurotransacciones, no hay nada. Lo se agarra Coco, esto se vuelve loco. Acá es, te lo regalás y se vuelve loco. Yo lo jugué, es realmente excelente. Pero este es gratis para los... Acá está Coco. Este está gratis para los que tienen Apple Arcade. Es pago para los que tienen Android que vale creo que 5 dólares. Y después también se puede jugar en consola Switch y en PC. Es muy bueno y es el único juego independiente que no es de una gran compañía nominado a juego del año. Y además lo hizo una sola persona y es el primer juego que hace. Y perá, le podemos dar una trampita, ¿no? Podés jugar y con tu amigo que también le gusta el póker apostas por teléfono. No, bueno, no, no, no. Acá jugás contra la máquina, no hace falta. El otro juego nominado es uno de los juegos más jugados de todos los tiempos este año. Se llama Black Myth Wukong. Es un juego donde vos sos una especie de... A Daniela, con Rero. Fue un éxito tremendo en lo que es Steam. Y es literalmente uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Pero es de PC, ¿no? Es de PC, también está en consolas, se puede jugar. ¿Está en la Play? Sí, a vos te va a gustar porque es un juego de esos que tenés que avanzar con mucha lucha y mucho movimiento. No entendí. De Steam. Ah, muy bien. Yo no sé si va a ganar este, no creo, pero sí fue recibido bestialmente en... ¿Cómo se llama? Black Myth Wukong. El logo es un mono, es un guerrero mono. Es muy interesante. Qué mono, ¿no? Después el otro que está nominado... José María Lista Ortiz. No. El otro nominado es... Y acá hubo mucha polémica porque nominaron no a un juego nuevo, sino a un DLC. Que es una expansión. Ah. El Elden Ring ya había ganado hace dos años el mejor juego del año. Ah, mirá. Y este año sacaron una expansión y lo nominaron a mejor juego del año a la expansión. Ese no lo votaste vos. Yo no lo voy a decir, pero... No lo votaste. No sé. Pero, qué sé yo. El espíritu no es ese, muchachos. El espíritu es que gana el mejor juego. Claro que no lo votaste. No lo votaste. No sé, puede ser. Los gráficos están buenos. Se ve increíble. El Elden Ring es un juego de puta madre. Aplica, perdón, me perdí. ¿Por qué no aplica? Es como decirte, claro, en un disco vos sacaste el disco hace dos años y después agregas dos temas más y nominan a los dos temas. Sí, sí, sí. Que agregaron en una versión nueva del disco. Ya estaba cerrado. Para mí no daba, pero bueno, va a estar nominado. Pero tienen ellos un plazo, me imagino, de proyecto, digamos. Sí, sí, sí. Los juegos hasta determinada fecha. Exacto. Entraba hasta el 5 de noviembre, creo que. Sí, sí, sí. O 12, una cosa así. Bueno, por eso, digamos, aparte de legales está porque entró al plazo. Sí, sí, legales, pero para mí el espíritu no es nominar una expansión. Hay que nominar un juego. Pero bueno, ese también está en la lista. Otro que está en la lista es el Final Fantasy 7 Rebirth, que es el 2 del Final Fantasy que la rompió hace unos años. Este tiene una historia increíble. Que era de PlayStation 2. El original era de PlayStation 1, creo, PlayStation 1. O 1, sí. Después se hizo el remake, que se ve increíble, nada que ver con un juego anterior. La historia es re profunda, la aventura y el RPG que tiene dentro es muy interesante. Mucha cosa. Ellos son una especie de terroristas ecológicos que buscan destruir a una empresa que quiere dominar. Bueno, lo de siempre, pero bien contado. Y el último es el Metafor ReFantasio, que vamos a ver en la lista, que es un nombre Metafor ReFantasio, se llama. Qué nombre raro. Nombre muy raro, es un juego japonés. También fue muy bien recibido este año. No es sorpresa que esté nominado. Es todo así en estilo anime. El juego se ve increíble. ¿Viste lo que se ven estos juegos? Sí, la verdad. Si te digo que son todas películas, vos me decís que si no pasan de largo. Pero bueno, estos son los nominados. El 12 de diciembre se van a entregar los premios a la noche. Se va a poder ver por streaming, por las redes sociales de CulturaDict también. Si yo tengo que apostar a uno. ¿Organizó Ventura? No. Ventura no organizó, todavía no está metido. Porque tiene códigos. Yo le pongo fichitas al Astro. Le voy a decir a todos los integrantes que no cambien el día, que escuchen la pop todo el día. Muchas gracias, escuchen la pop. Qué lindo. De nuevo, 12 de diciembre, los Game Awards, los Oscars a los videojuegos se van a entregar en Los Ángeles. Tenemos consultas para ti, a ver qué dicen. Lo que quieran. Y noquearon. Te hago una pregunta. ¿Viste que van a sacar a los impuestos estos de las compras de afuera? Supongo que va a afectar también a los videojuegos, ¿no? Porque están carísimos. 250 mil pesos un juego. Cuando salga GTA, ¿cuánto va a salir? Fortunas. Lo que pasa es que... Son 70 dólares en realidad. Son 70 dólares, pero lo que pasa es que no liberaron a ese tipo de compras. Me parece que la compra es por courier a través de que uno compra específicamente con ese tipo de envíos. Por ahora. Si lo compras por courier y compras el físico. Ah, el físico sí. Ahí sí. Ahí vas a poder conseguir eso. El físico que te lo manden. Sí, pero te va a salir más barato comprarlo con tarjeta K, el no físico. Va, salgo que quieras el físico para coleccionar. Y no sé, porque con tarjeta tenés el impuesto país. Sí. Pero tenés el envío y el IVA arriba. Che, ¿por qué no se juntan a tomar un café? Estamos con el PIB. Estamos con el PIB. Te va a salir más caro, pero va a ser una manera más económica de conseguir el físico. Ahí sería la respuesta coherente. No sé. Porque vos lo pagás 70 dólares más cuando estás pagando el dólar 1.600. Sí. Es de 30 mil millones de dólares. No, bueno. Está bien. Lo pedimos cuando se haga la ley y vemos. Sí, falta. Uno más, a ver. Buenas tardes, chicos. Una preguntita para Finonquiar o que es ahí. ¿Qué hay de cierto de estos torneos de Free Fire, Call of Duty, Counter Strike que se va a hacer ahora acá en la provincia? Ah, en la provincia capital. Porque me saltan los anuncios y no sé si poner mis datos y de mi equipo. A ver, no pongo las manos en el fuego. No sé qué aviso viste. Claro. Hay un montón de torneos oficiales. Hay un torneo realizado por la provincia de Buenos Aires, otro por la ciudad de Buenos Aires. Hay un montón dando vueltas. No sé específicamente cuál viste. Claro, no sabemos qué mail viste. Por favor, es un trucho, claro. Tenés cuidado. Igual no pongas ningún dato. Si te pide tarjeta de crédito, salí de ahí maravilla. Claro. Es eso. Salí de ahí maravilla. No está este link tampoco. No. No te escogí, Sergio. Pero encima que no pongas tus datos personales. Ni DNI, ni dirección, ni tarjeta de crédito. De última, hacerlo de la computadora prestada. Cosa que se joda a otro. Andá un ciber. Le metá la computadora a otro. Le metá la computadora a otro. Le metá la computadora a otro. O transferime a mí, arroba no soy Noelia. Ah, no, ese es mi arroba de Instagram. Nada que ver. Tuvalias es... Cometierra. Pobre cometierra. Sí. Tomado. Total. Terreno. ¿Cómo sabías? Sabía. Gracias, Augusto. Gracias a vos.